Unas noches caricias y besos Y otras noches peleando contigo Una vez es tu máximo amor Otras veces es tu peor enemigo Y de veras te quiero decir Ya no encuentro respuesta contigo Que tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Y como quieres, como lo que quieres, como lo decidas Me abandones, luego me perdones y al final me olvidas Esta vez no te voy a arrugar Como quieres, como lo que quieres, como lo decidas Me abandones, luego me perdones y al final me olvidas Hoy me adviento a perder o a ganas Ya no encuentro un modo de amarte Y tratando de entender, me desvelo Y tratando de entender, me desvelo Y a veces pareces un sol Otras veces también como un hielo Y hasta a veces me pongo a pesar Es por otro y me muero de celos Y de veras te quiero desear Que realices muy bien tus anhelo Y como quieres, como lo que quieres, como lo decidas Me abandones, luego me perdones y al final me olvidas Esta vez no te voy a arrugar Como quieres, como lo que quieres, como lo decidas Me abandones, luego me perdones y al final me olvidas Y maldiento ha perdido la ganas Y las palmas arriba, todas, 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 todas ¡Ey! 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 ¡Eso! Y como quieres, como lo que quieres, como lo decidas Me abandones, luego me perdones y al final me olvidas Esta vez no te voy a arrugar Como quieres, como lo que quieres, como lo decidas Me abandones, luego me perdones y al final me olvidas Y maldiento ha perdido la ganas Y no por ser, yo voy a saber Cuando tú lo quieras, tú como lo decidas Mi chiquitita más linda Así, así, así Y no te olvides, que soy, Joaquín Por ella no lo va a dejar Por favor Y así me voy Reposito como Chile ¡Sí, señor!